La mañana con 33 minutos y ahora nos enlazamos con Angélica Reyes, que nos tiene información. Angélica, muy buenos días, adelante, te escuchamos. ¿Qué tal Alejandro? Muy buenos días, buenos días a todos los radioescuchas. Con el propósito de conocer el trabajo hecho por parte del gobernador del estado, César Duarte Jaques, el día de ayer el presidente municipal, Héctor Muriel Arbizábal, acudió a la rendición del tercer informe de gobierno. En el marco de la entrega del documento al Congreso del Estado, el edil resaltó el trabajo hecho por Duarte Jaques en varios rubros, como el combate a la criminalidad, así como el estar a disposición de los juarenses en momentos claves, como lo fueron la asistencia y apoyo después de las lluvias que se presentaron en semanas anteriores. Comentó que Juárez está trabajando de la mano con el gobernador en todos aquellos rubros de acciones que beneficien y eleven la calidad de la comunidad. El día de hoy, en punto de las 11.30 de la mañana, el gobernador del estado presentará su tercer informe de gobierno y Grupo Radionet, como siempre, le presentará una transmisión especial con toda la información total desde la capital a partir de las 10 de la mañana por el 10.60 y el 14.90 de amplitud modulada, por lo que se le hace la invitación a todos los radioescuchas a sintonizarnos y estar pendientes también en www.gruporadionet.com.mx. Ahí también pueden sintonizar la transmisión y, bueno, pues para tener más información sobre lo que está ocurriendo al momento, Alejandro. Muy bien, Angélica. Muchísimas gracias. Muy buenos días.